La obra anunciada por el gobierno del estado que contempla un viaducto en la salida Salamanca hasta el momento no cuenta con ningún permiso ni licencia emitida por parte de la autoridad municipal, confirmó Humberto Arrón y Reyes, el presidente municipal interino, quien además mencionó ya sostuvo una reunión con el secretario de gobierno Armando Hurtado para tratar este tema. Bueno, me reuní el otro día por bastante tiempo con Armando, con el secretario de gobierno que somos amigos desde hace muchos años y nos llevamos muy bien, nos entendemos muy bien con Armando Hurtado y comentábamos todos estos tópicos, entre ellos ese, le decíamos que es innecesario que el gobierno municipal tenga que recurrir a clausuras porque otro nivel de gobierno que sabe cómo se hacen las cosas, que incluso es partícipe de establecer estas normas, pues no las cumpliera y es un mal mensaje a la ciudadanía que un gobierno no cumpla con las normas que él mismo establece. Entonces le dijimos que antes del inicio de esa obra que anunciaron, porque está anunciada, no está iniciada, se cumpliera con todos los requisitos y tuvieran ellos todos los permisos correspondientes del ayuntamiento, que no es un asunto de prurito de que nos deben de pedir permiso. Fundamentalmente se trata de un permiso relacionado con el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Morelia, al ser una zona donde cruzan desfogues de agua y así garantizar a la ciudadanía que no se generen inundaciones durante su ejecución. Tenemos que darle certidumbre a la ciudadanía que si van a hacer un paso a desnivel, que si va a haber un puente, pues no estén ahí planificados en el proyecto los trabajos para que no haya inundaciones, para prevenir inundaciones, que haya boca de tormentas, que no se afecten ahí drenajes, otras redes hidráulicas, etcétera, etcétera. De eso se trata. No se trata de que nos dejan de pedir permiso porque nosotros queremos o nos sentimos Juan Camanei, no, sino porque tenemos que ser garantes de que las cosas se hagan bien en función de los intereses de la ciudadanía, del municipio, que es lo que nos toca. No tienen los permisos, están trabajándolos, por eso no han iniciado y nos dijeron que no iniciarán hasta no tenerlos, por supuesto. Finalmente, Arrón y Reyes señaló que la obra no iniciará hasta que el gobierno del estado haya cumplido con todos los permisos correspondientes. Alberto Castillo en las imágenes, Amairani Gutiérrez, Noti 13.